La obra en realidad está hecha en partes, hay partes de esa obra que no tiene la recepción definitiva de la obra, vale decir que la obra está como en garantía y si hay algún problema la empresa tiene que rehacerlo. Esto es sobre la calle, creo que es Tampurini, hay contra el arroyo Esquel, los midones están muy muy deteriorados, sobre otras áreas hay alguna discusión técnica y sobre, hay una calle, no recuerdo el nombre ahora, que tiene media calzada realizada, cuyo hormigón se congeló, se hormigó en época que no tendría que haber hormigonado, con lo cual tienen que rehacer todo esto. Se está notificando a la empresa, enviándole documentación y estos días estoy reuniéndome con vecinos para ver el tema de cómo queda la obra y el tema del pago de esta obra a la empresa. Bueno, hay un montón de cuestiones que ya pasan de lo técnico a lo legal, pero que lo vamos a discutir con una comisión reducida de vecinos, porque no podemos tener una cantidad grande de vecinos en la oficina, pero estamos estudiándole las distintas soluciones que hay y ya tenemos una propuesta prácticamente para entregarla a los vecinos. ¿Había un depósito en garantía de la empresa para hacer esta obra? No sé, las empresas tienen que... En realidad hay un fondo de garantía que se hace en cualquier obra que se realiza, en las obras privadas debería estar y en las obras públicas también, están esos fondos de garantía que se hacen mediante un depósito con el pago de cada certificado de obra o en su defecto con una póliza de caución. Así que bueno, no sé, en este caso particular tendría que preguntarle al secretario de Obras Públicas ¿Cómo está esto? ¿Qué clase de aseguro hay? Pero bueno, lo concreto es que esta empresa tiene que hacer la obra bien, terminarla bien dentro de los plazos que ya no se están cumpliendo y por supuesto se hace cargo después de los problemas que la obra que haya realizado pueda llegar a tener y repararlos. La empresa se debe decir que como había algunos que no habían pagado la parte de ese alimento que falta, la media que ha usado, la media que ha usado. Sí, la empresa, yo no recuerdo concretamente ahora cuál es el contrato, el convenio que ha firmado, pero cuando una empresa hace una obra pública que en Canesteca hace una calzada, no puede hacer, tiene que hacer la obra en su totalidad completa porque lo que hacen interrumpir la circulación de la ciudad perjudica a los vecinos prendistas, pero perjudica también a muchos vecinos que tiene que circular por ahí. De no hacerlo así, digamos, la empresa se expone a bonaciones legales y por supuesto a que no se le permita construir más en la ciudad de Kelly. Yo creo que no está en el ánimo de nadie que esto ocurra, así que bueno, espero yo que se pueda solucionar esto y que, a ver, si comenzó la obra y no tenía asegurados los fondos por parte de algunos frentistas, bueno, no tendría que haber empezado la obra. Bueno, acá hay un montón de cuestiones que discutir que son fundamentalmente entre los vecinos y la empresa, porque el sistema de consorcios hace esto, que los vecinos elijan la empresa, pero también, bueno, nosotros tenemos una parte que tenemos que cumplir y garantizar que las calles estén en condiciones de ser transitadas.